¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Santi, atrás! ¡Santi, atrás! ¡Talquí, atrás! ¡¿Qué hago?! ¡Me he querido que haga boludo! ¡Bien! ¡Sinlucá! ¡Está bien, está bien, dale! ¡Gracias! 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 ¡etinado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡B lattes, saltes! ¡Ven! 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 ¡Gracias, Polo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suelvo! ¡Suelvo! ¡Gracias! 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 ¡Tengo un regreso! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ven ¡Vamos! ¡Vamos, vale, vale! ¡Querra! ¡Paraquillo, ¿ bacá! ¡Paraquillo, con el driver! ¡Vamos! ¡Vuelo! ¡T Playersí Stanley! ¡Rüyor! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.